Damos inicio a la audiencia de hoy día plataforma Zoom nos acompaña como invitado el doctor Ramón Ceballos el diputado de Ultramar representación del partido revolucionario moderno placer tenerle nuestro espacio por Ceballos como se siente muchísimas gracias por permitirme pues llegar tanto a ustedes como a los amigos y amigas que le siguen pues bastante bien dentro de lo que cabe en este país después de esta tragedia que hemos vivido durante esta semana algo sin precedente en los últimos 30 años en América Latina bueno precisamente quisiéramos iniciar pues por ahí por esa situación que les deseo a todo el país con esta tragedia a partir de Orlando Jorge Mera sobre todo en su opinión en función de lo conocido qué medidas ha de tomar para que puedan evitarse situaciones lamentables parecidas realmente el país tan pronto se conoció esta noticia alrededor de el lunes al mediodía pues todos los sectores políticos empresariales comerciales religiosos deportivos han venido lamentando profundamente el asesinato el vil asesinato de este dirigente político del partido revolucionario moderno ministro del medio ambiente holandor jorge mera quien pues después que uno ve acontecimiento como este pues se da cuenta de la trascendencia de la persona en este caso pues parece ser que ya había trascendido no sólo las barreras del partido revolucionario moderno sino que también produjo el sentimiento de rechazo a lo ocurrido en las diferentes expresiones políticas en el liderazgo nacional realmente yo creo que indudablemente aquí en la república dominicana ya lo había dicho la semana pasada en el congreso de la república dominicana ante petición de los medios de comunicación que cubren esa fuente que en los protocolos de seguridad en las instituciones públicas necesariamente tenían que ser puesto en ejecución porque en muchos casos pues no se llevaban a cabo e incluso hablaba en esa oportunidad de la propia inseguridad que hay en la república dominicana en los últimos tiempos por la falta precisamente de de acciones que que lleven a prevenirla en este caso pues no sé no se usaron los protocolos de seguridad de esa institución y lamentablemente pues nosotros estamos viviendo en un momento muy difícil ante la pérdida de un trabajador incansable y sobre todo en un ser humano de todo el mundo valora como muy responsable que por enfrentar el estado de corrupción que ha prevalecido en las instituciones públicas en los últimos 50 años pues fue asesinado por una persona bastante ligada tanto a él como a su propia familia ya lo único que nosotros podemos decir es que así lo hice saber tan pronto ocurrió esto a través de una comunicación es que a nombre de la propia comunidad dominicana que yo represento en el congreso de la república dominicana de desear que su espíritu descansa en paz y sobre todo pues conformidad para toda la familia los amigos y los propios compañeros del partido y sobre todo que el gobierno de la república dominicana pues tome medidas que vayan orientadas a impedir que hechos de esta naturaleza puedan repetirse en el futuro si el doctor ceballos hay quienes suelen poner en duda la función del legislador y sobre todo cuando se preguntan eh sobre las de un diputado eh de ultramar no entendido porque usted es miembro de eh diferentes comisiones incluyendo las de las de relaciones exteriores quisieran que usted pudiera compartir eh con nuestra teleaudiencia a partir de esas responsabilidades en su condición de representante mire en primer lugar yo lo que quiero es que y fue parte de la meta que nosotros nos trazamos como representante de esa comunidad es que la clase económica la clase política y los diferentes estamentos eh que tienen que ver con la eh dirección en la república dominicana entiendan que el dominicano no es solamente el que está metido aquí que si bien es cierto que nosotros dos millones ochocientos mil hemos tenido que abandonar este país no lo hemos hecho porque hemos querido sino porque ellos han sido incapaces realmente de crear condiciones de aplicar políticas públicas que beneficien a la mayoría y donde un pequeño grupo de privilegiados eh casi siempre ha utilizado eh las el estado y las instituciones públicas para usar esos recursos y apropiárselo y eso no hemos obligado a nosotros ahí pero aún así nosotros hemos sido demasiado solidarios con este país y nosotros le estamos aportando el catorce por ciento del producto interno bruto entonces lo que yo no me explico esto es muy fácil salir a cuestionar que el ochenta por ciento que vive aquí tenga el cien por ciento en el congreso de la república dominicana y nosotros que somos el veinte por ciento y le aportamos el catorce por ciento reitero del producto interno bruto no tengamos una representación incluso tenemos una representación desproporcional porque la constitución establece claramente que nosotros debemos tener una representación equitativa en función hasta de habitantes entonces si lo vemos desde ese punto de vista nosotros debiéramos tener más presencia en el congreso ahora qué es lo que ocurre mire es que nosotros incluso en el pasado tuvimos congresistas que se ponían de acuerdo aquí la cúpula partidarias para seleccionar lo que indudablemente venían acá desde el exterior y no y no trajeron la agenda que tiene la comunidad dominicana que la mayoría aquí la desconoce sin embargo usted ve que difícilmente un político dominicano no tenga una una presencia de un familiar fuera del país y entonces pues nosotros hemos venido decidido a hacer ver que esta es una comunidad que merece realmente un mayor respeto y mejor tratamiento y igualdad en nuestras condiciones de dominicanos independientemente de que hemos tenido que abandonar el país muy bien y por parte del estado dominicano y sobre todo en esta nueva administración que se ha estado haciendo precisamente para lograr una mayor cercanía en términos de servicio de apego a los dominicanos en el exterior y sobre todo aquellos que siempre mantienen un vínculo con la sociedad dominicana a través de las remesas y ayudas familiares etcétera mire realmente nosotros somos lo que hemos insistido en la necesidad de decir que no queremos que nos digan que nos quieren nosotros queremos ver acciones concretas y si bien es cierto que actualmente tenemos unas autoridades sobre todo el presidente de la república que ha mostrado un interés marcado en producir ese vínculo entre estas comunidades la que está allá y la que está acá y que él está consciente que realmente si a nosotros se nos diera la oportunidad de participar en diferentes aspectos acá de la vida dominicana la situación fuera diferente porque nosotros en el exterior no solamente somos remesas como muchos políticos creen nosotros hemos podido incluso trascender y fíjense que en eeuu nuestra presencia que es relativamente nueva en términos electorales porque el dominicano no le gustaba hacerse de ciudadano hasta que el doctor josé francisco peña gómez y posteriormente algunas autoridades que siguieron a la muerte de él e hicieron entender la importancia de que realmente tuviéramos una vinculación con las estructuras de poder sobre todo en eeuu nosotros tenemos ya más de 50 funcionarios electos que van desde un concejal hasta un representante federal pero nosotros somos una tenemos una preponderancia en el deporte en el exterior nosotros tenemos en una importancia extraordinaria en las aulas universitarias de profesionales dominicanos que han podido desarrollarse impartir docencias allá nosotros tenemos una clase profesional que se ha destacado sobre todo en eeuu y europa entonces eso no se ha valorado en la república dominicana y aunque les reitero que el presidente ha tenido esas buenas intenciones no menos cierto es que nosotros como partido en este caso yo que he sido un dirigente de tanto del prd como después del partido revolucionario moderno crecimos en ese país o en el exterior realmente con una como una posición de cuestionamiento a una serie de políticas que desarrollaban los gobiernos anteriores porque qué es lo que se ve nosotros tenemos 47 consulados y otro otro tanto que alrededor de 40 consulados honorarios y ya y tenemos 47 embajadas ahora se han hecho acuerdo para instalar tres embajadas más que realmente lo que ha servido es de botín como un botín de guerra para dársela entregársela los partidos políticos que llegan al gobierno a a otros partidos políticos o a personalidades que se agregan cuando ya se ve que este partido político va a ganar las elecciones nosotros como partido no hemos tenido nada diferente ahora ya porque porque precisamente se han dejado en la administración pública de los consulados y las embajadas a una serie de personas de un personal que realmente no responde a un perfil de lo que debe ser en la por la función de un funcionario de un gobierno que se ha vendido se vendió como el cambio y de ahí usted ve que se toman a veces medidas desacertadas como las que anunció recientemente el canciller de la república dominicana los consulados y precisamente esa esa pregunta queríamos escuchar su su parecer acerca de esta propuesta es si es recomendable es conveniente que la administración de los consules pase a otras entidades mire nosotros desde que el mismo día que el ministro de relaciones exteriores anunció esa iniciativa nos hemos supuesto porque nos hemos supuesto en primer lugar porque eso está jugando con la seguridad nacional no es verdad que usted que incluso no sea dominicano esté manejando una serie de informaciones que indudablemente tienen que ver con un ciudadano o sea usted no tiene facultad para investigar eso eh segundo ellos son ellos saben lo que están ahí porque ellos tienen más de 20 años todos incluyendo al canciller que era el embajador tienen conocimiento de la incapacidad de el sistema eh burocrático que hay en las embajadas y en los consulados de la república dominicana nosotros hemos sostenido por más de 20 años que es el personal más incapaz que hay de los de los pueblos de los países de américa latina y realmente esa no es una solución porque la solución debiera ser y la hemos planteado antes de este momento o sea hace años que venimos planteándola porque la conocemos es el hecho de que debiera haber un un una conexión directa entre los consulados de la república dominicana por lo menos consulados que tienen mayor demanda con la matriz de la en la república dominicana sea con el servidor que tiene aquí las instituciones públicas como la junta central electoral que ya se ha logrado eso ya se ha avanzado y se ha logrado en los últimos años eh una conexión también con el servidor que tiene eh pasaportes de la república dominicana que es la donde hay mayor demanda del dominicano en el exterior y también una conexión con la propia eh cancillería de la república dominicana eso agilizaría realmente en los servicios pero además hay que tener un servicio demasiado caro entonces no lo que debe estar y hacerse una tarifa común para todos los consulados porque qué es lo que ocurre como decía anteriormente los consulados se consideran como un botín entonces tú el que va de aquí no tiene ningún compromiso con esa comunidad que vive allá va precisamente a buscar dinero no importa lo que tenga que hacer y por todo hay que pagarle pero además con un personal que que no está lo suficientemente formado no está preparado porque a pesar de que hay una escuela aquí en la cancillería eh las informaciones que se le transmiten a ellos son son muy escasas son mínimas mucho de la mayoría de los se nombran por asuntos políticos partidarios entonces eso no no agiliza eh no los servicios que se deben mandar de allá por lo tanto eh nosotros rechazamos que esa sea la solución a los problemas de 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 demanda y y hay cantidad de acumulación de servicios que hay en los consulados en la república dominicana nosotros consciente de eso tan pronto llegamos al congreso de la república dominicana porque en eeuu solamente hay seis consulados planteamos la necesidad de que como esta comunidad ha crecido tanto alrededor dos millones cien mil en eeuu se crearan otros consulados para descentralizar esos que habían y además para facilitar que el servicio fuera más accesible a esa comunidad y planteamos la necesidad de que se hiciera un consulado se tramitaran los pasos a través de los cánones eh eh de lugar eh en en houston texas en atlanta georgia en en orlando florida en en new jersey en road island en filadelfia y en las islas eh santomas del caribe entre otros porque eso realmente nosotros tenemos una población que le digo demasiado grande entonces usted tenía un un dominicano que vive en carolina del norte que hay unos treinta mil dominicanos una población creciendo y que demanda servicio tiene que venir a miami que son mil trescientas millas entonces usted cogía y hacía ese viaje pero cuando usted llegaba no le daban ese servicio una vez ese servicio se acumulaba entonces usted tenía también que pagar hoteles ahí usted tenía que pagar un parqueo y tenía una serie de gastos adicionales que indudablemente carecían de una forma extraordinaria los cero por los malos servicios que usted estaba pagando eh por 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 tener eh lo mismo no quisiéramos concluir esta conversación sin eh pues escuchar eh sus criterios sobre un tema que nos preocupa a la vez nos afecta que es el tema de la inseguridad y los incrementos de la violencia de la la ola de atracos eh que algunos líderes de oposición o partidos le atribuyen a eh la incapacidad de quienes manejan en la actualidad la política de seguridad sin embargo escuchamos una declaración del presidente en la que él atribuye el hecho a que ha combatido el narcotráfico y que de cualquier forma que se han estado dando algunas respuestas por parte de ese sector mire la inseguridad no es la inseguridad no es nueva en la república dominicana tiene su historia usted la conoce mucho mejor que yo porque usted ha vivido aquí pero usted recuerda que no hace tanto tiempo que la propia iglesia católica la iglesia evangélica tuvieron que modificar su horario de 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 plegarias en eso en eso en las iglesias eh usted sabe que aquí ha habido usted se va a los pueblos del interior y en muchos barrios de acá eh que las casas se convirtieron en fortaleza y usted ve que tienen reja por fuera y reja por dentro usted sabe que se cambió la conducta de que nosotros pudiéramos sentarnos en el frente de la casa o en un algo para coger sombra por ese mismo grado de inseguridad que ha habido o sea que no es nuevo república dominicana dominicana hasta hace unos tres años de acuerdo a organismos internacionales establecía que éramos el segundo país más inseguro de América Latina después de Venezuela y y estábamos encima incluso de Honduras que usted sabe que ahí se habla mucho de la de las bandas delincuenciales que 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 hay allá y que emigran sobre todo a los Estados Unidos entonces yo sí creo y lo he dicho en varias oportunidades y y en esta semana lo he reiterado varias veces que el hecho de que el gobierno de la república dominicana haya decidido enfrentar el narcotráfico y que solamente en estos últimos cuatro meses que que pasaron de de enero a abril se incautaran dieciséis toneladas de eh eh material eh eh de narcóticos eh deja mucho que desear porque porque si bien es cierto que la mayoría de esas drogas se van sobre todo a los Estados Unidos no menos cierto es que ellos dejan una gran cantidad eh por acá y que los barrios realmente ha habido un microtráfico bastante grande que en gran medida viven de eso en gran medida han vivido de eso pero además usted sabe que a eso se suma que la propia policía nacional ha sacado y no es nuevo a una gran parte de agentes policiales incluso en algunos casos hasta militares para que sirvan de seguridad en instituciones eh privadas en tiendas en supermercados etcétera y eso trae como resultado que hayan abandonado precisamente esos barrios y que en esos barrios lo que impere es la ley de la delincuencia eso no es nuevo en la república dominicana eso estuvo controlado en el primer año del presidente Abinader sobre todo porque vino acompañado de la pandemia y la pandemia trajo como resultado que sacaran a las calles a militares y policías para eh garantizar precisamente la la seguridad usted vio que ahí no se observaba nada de eso pero ahora se han juntado las dos cosas y yo le agrego a eso un tercer componente y es que este gobierno en la gestión de este gobierno el ministerio público que encabeza Miriam Germán eh tiene diez expedientes de importantes figuras militares y civiles que que muchos de ellos están presos y con posibilidad si hubiera hubiera un una justicia independientes de ahí en la república dominicana caer mucho presos eh y entonces todo eso se ha venido juntando más la agitación de algunos políticos que quieren regresar eh a regresar a a dirigir los destinos del país que usted ve que incluso han venido han sido denunciados por organizaciones que tradicionalmente eran los que se encargaban de hacer eh huelgas y marchas y protestas en pueblos y pueblos del interior y ellos incluso han dicho que ahora son acciones políticas las que están llevando a cabo que son dirigentes políticos que ellos se desvinculan de todo ese tipo de situaciones que se ha presentado entonces yo lo que he dicho incluso eh recientemente es de que aquí hay una gran conspiración contra el presidente eh Luis Abinardo. Doctor Ceballos, muchísimas gracias por la disposición de conversar unos minutos que para la teleaudiencia de este espacio el tribunal de la tarde. Muchísimas gracias a usted Julio Martínez y estamos siempre a sus órdenes. Bueno, muy bien. Eh bueno, de esta forma hemos llegado a la parte final de la entrega de hoy este espacio el tribunal de la tarde que siempre nos despedimos todos los jueves con un segmento especial eh dedicado a los estrenos de las diferentes series y películas tanto en el cine como las plataformas digitales y los dejamos con Alex Cuellar y el segmento de cine. Gracias por acompañarme en cine. Bienvenido. El entretenimiento está estupendo y tengo dos tandas en Netflix de muy buenas películas y una de la pantalla gigante. Vamos con la primera recomendación. Es una muy buena película de producción mexicana con un gran actor, cantante y presentador de televisión. Él es Omar Chaparro en Como Caído del Cielo. Dime la verdad doctor, ¿hay alguna posibilidad de que despierta algún día mi Pedro Guadalupe? Si no fuera por los instrumentos a los que está conectado, moriría inmediatamente. Pedro Infante, esta es tu oportunidad. La leyenda mexicana, Pedro Infante, recibe otra oportunidad para redimirse. El legendario actor y cantante regresa a la tierra en el cuerpo de un imitador llamado Pedro Guadalupe Ramos. Para enmendar sus errores con las mujeres y así poder ir al cielo. Claro que no todo va a ser tan sencillo, porque su doble ha seguido la misma vida que Pedro Infante. Y tendrá que hacer todo lo posible para demostrar que es un nuevo hombre. Porque con un solo paso en falso, será enviado derechito al infierno. Dirigida por José Boyorquez. Protagonizada por Omar Chaparro. Como Caído del Cielo. Por Netflix. Voy a enderezar la vida de Pedro Guadalupe. Raquelita. Dios me dio la oportunidad de empezar de nuevo. Te quiero demostrar con hechos que soy otro y... Ya verás que te voy a sacar adelante. Eres un cínico. Por para adorarte. Pero me encantas. Por toda la eternidad. ¿Y a dónde vamos? A donde sea, pero que sea contigo. Qué divertida película. Además, también emulando a un grande de todos los tiempos de México. Seguimos en Netflix para una segunda tanda. Esta vez, totalmente diferente. De Como Caído del Cielo nos vamos a practicar las mejores artes marciales con uno de los grandes de todos los tiempos. Protagonizado por Donnie Jen. Tengo que decir que es uno de mis actores favoritos. Y con la saga de esta película, pues la verdad que me ganó. Así que vamos con la última de Ip Man. Y es Ip Man 3. La batalla final. El maestro de Wing Chun Ip Man recibe muy malas noticias. Su salud está muy delicada. Al mismo tiempo, lidia con la adolescencia de su hijo, quien le reclama por la pérdida de su madre. Sin más opción, Ip Man decide viajar a los Estados Unidos para buscar una escuela para su hijo. Sin embargo, todo se tornará gris, ya que hay nuevos enemigos, más peleas y mucha más acción. Además de que en este film, podremos ver al alumno predilecto de este maestro. No te pierdas. Ip Man, el duelo final. Por Netflix. ¿Es eso? ¿Es eso tu comida chinas? ¿Es eso? ¿Es eso tu comida chinas? ¿Qué acción tenemos en este film? Muy buenas peleas. Y ahí estuvo la segunda recomendación. Dejamos Netflix a un lado para irnos a la pantalla gigante. Con una película encabezada por Tom Cruise, que todavía sigue actuando y lo hace muy bien. Es un film que está recaudando un montón de dinero. Uno de sus mercados predilectos, el Reino Unido. Entonces nos vamos a la pantalla gigante para ver Top Gun Maverick. ¿Qué tenemos por aquí? Yo creía que éramos especiales. Chicos, este es Patan. Hangman. Pues eso. ¿Qué misión es esta? Somos los mejores que hay. ¿A quién van a traer para enseñarnos? Capitán Pete Maverick Mitchell Después de más de 30 años de servicio a Pete Maverick, su reputación le precede. Maverick fue uno de los mejores aviadores de la armada, condecorado con medallas y menciones y responsable de hazañas legendarias. Claro que él no se esperaba volver a la Academia de Pilotos de Combate Top Gun, donde le requieren como instructor de vuelo, para formar a una nueva generación de jóvenes pilotos de combate, hombres y mujeres. Allí conocerá a Bradley Rooster y a Bradshaw, el hijo de Gus, su antiguo compañero fallecido, mientras intenta adaptarse a las nuevas tecnologías y a la guerra de los drones. Dirigida por Joseph Kosinski, protagonizada por Tom Cruise, Top Gun Maverick, exhibiéndose en los cines. No cometeré el mismo error. Alguien no va a poder volver. Esos son tus pilotos. Si les ocurre algo... ¡Pumbo en el aire, Eupa, a la derecha! Nunca te lo perdonarás. Ya no hay vuelta atrás. ¡Vamos! ¡Joder! ¿Se divierte? ¿Qué tal? Garantía de entretenimiento, Tom Cruise. Y luego, si es por los aires, mucho más. Esa fue la tercera recomendación y última. Gracias por acompañarme en cine. Siempre feliz vengo con buenas series, documentales y películas. Ya me tengo que despedir. Este es el momento más difícil para mí. Sin embargo, no te creas porque también voy a preparar mucho más. Mientras sigan lanzando películas, series y todos los canales de streaming poniéndose las pilas, aquí voy a estar. ¡En la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!